Hemos terminado hace tres semanas de competir en Arequipa y estamos prestos ahora a prepararnos para un torneo que se viene en la ciudad de Chimbote a fines del mes de noviembre. Hemos obtenido diversas medallas, el total de toda la institución ha sido de 35 medallas, divididas entre medallas de oro, plata y bronce. Así que estamos trabajando recién desde hace cuatro meses prácticamente, pero para Chimbote estoy seguro que las cosas van a mejorar porque lo bueno de este grupo, además de la calidez humana que encuentras en cada uno de los integrantes, es que hay constancia y hay dedicación, que es una de las cosas fundamentales. Solicitar el apoyo que corresponde a esta importante disciplina que está dando laura de Cacamarca. Honestamente creo que el deporte de la natación es quien más logros ha obtenido a lo largo de la historia acá en Cacamarca. Ningún otro deporte está obteniendo tanto como la natación. Bueno, en este caso nosotros a nivel de nuestra categoría máster, pero a nivel de categorías juveniles, por ejemplo tenemos a María Fede que es una nadadora extraordinaria. La verdad que las autoridades no esperamos nada, sinceramente no esperamos nada, al contrario, hemos tenido un trabajo con los más niños para desarrollar adecuadamente la natación. Lamentablemente no hemos tenido el apoyo que hubiéramos querido por parte del alcalde de Baños en este caso, a través del complejo turístico. En algún instante Cacamarca ya tiene que dejar la informalidad, la recreación para dar paso a lo que es la práctica del deporte como disciplina, lo cual significa una infraestructura adecuada, lo cual significa tener entrenadores capacitados, para a partir de ahí empezar a trabajar adecuadamente y obtener resultados. Los resultados que ayer ha obtenido María Fede en la Copa Pacífico son muy alentadores. ¿Tú crees que María Fede va por el camino indicado? Bueno, dentro de lo que nos hemos trazado con ella, a inicios de este año sí, está yendo a paso seguro, a Dios gracias, con dedicación por parte de ella, con el apoyo de los padres, que es fundamental, y en este caso con la dirección técnica seguramente, porque me corresponde a mí, seguramente apropiada, ¿no? María Fede está en el camino correcto. Yo creo que ella, del total de nadadores que están representando a Perú en esta oportunidad, que son 32, yo creo que va a ser la mejor nadadora de Perú en este torneo. Ayer, ha ganado 5 medias de oro, y en uno de los casos ha batido un récord de su categoría, un récord que estaba vigente hace 13 años, ¿sí? Entonces, lo que está obteniendo ella es realmente importante. ¡Tres duros por los marcianos a la hora, GIP! ¡Grit, grita, grita! ¡Uno más por Cajamarca y... ¡Grit, grita, grita!